¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, este es Deckard Play y estamos con GTA, la versión individual, estamos con esta misión nueva que es Industrias Trevor Phillips, así que acá les vamos a mostrar como trabaja la empresita que tiene Trevor, que ya sabemos de que se trata. ¿Cuál es tu voz? ¿Este es? ¿Qué tal amigos de Dios? Me gustaría conocer tu conocimiento. Sí, parece que me parece. Me dice que eres tan bueno. Si tienes que ir. Yo ya no me voy. Es el chão que vive en el mundo. Es el que me importa. ¿Qué es lo que pasa con él? ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy fuera. No, no te vayas. Por favor, te pregunto. Si te vayas, su padre me mató. ¿Por qué me da mal? No, pero escuchamos que la cooperación de Trevor Phillips es un negocio serio. Nos pagamos un buen precio. Si las cosas funcionan, nos partenemos. Hacemos un gran dinero. No, 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 no. Siempre está subiendo cada vez en su futuro. Voy a apagar la radio. ¡Ay, no! Los chaquetas no están hechas. ¿Cómo tuve el auto ese? ¿Por qué usted se lo neta? Nosotros somos parte del movimiento de la mezcla. Bioregional. Sólo locales. Sr. Cheng Sr. tiene mucho dinero. No seré el primer hombre para lanzar las morales de la ventana por un pago. Aquí está donde figura la fábrica de metanfetaminas de Trevor. ¡Trever! No tenemos mucho tiempo. ¡Whoa, whoa, whoa! Manor, chef. Estos son nuestros invitados, ¿vale? Tenemos a Sr. Cheng y a su servidor. ¡Hey! ¡Lao Xiong! ¡Sei que se encontrase! ¡No es tanno es tan largo al que se llegas aquí! ¡Trever, no tenemos más tiempo hasta llegar antes! Todo está en el tiempo, ¿vale? ¡Los garantes! Por favor, vengan a ver la nación. ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Señor Cheng, por favor, si queráis. ¡Vamos без ayuda! ¡No! ¡Allie subía! ¡No! Hay que nada de nuevo! Vamos a traer las armas. ¡No! claro, lo hace para protegerlos ahora se arma el tiroteo no, esto es trabajo para esta ay, no me dejan usarla sıradано es. soncopos es tiempo, ya quedan las luces no les slang no tienen todo el equipo No me dejes acomodar las armas, no me da tiempo. Uy, ahora sí. Esto es tipo de las oleadas de... De GT Online, eh. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está? A ver, ¿dónde vienen? Ah, ¿qué descontrol, eh? Esta es el arma ideal para Trevor, ¿eh? Ah, era por acá, me parece. Bueno, vamos acá. ¿Será acá? Ah, no, ¿dónde tenés que ir? Ah, ahí está, ahí está. Tenía que sacar a los chinitos. Los chinitos ni se enteraron. Ah, ¿están congelados? I think we have seen quite enough. Gaito. I'll swing by and sign the contracts, alright? Just ignore the bodies. Hey Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Y bueno, esto ha sido todo lo que es la misión de Ibufrius Trevor Phillips. Espero les haya gustado, ya saben, no olviden suscribirse, dejar su like y seguirme en Twitch también como ThecarPlay y que ahí subo directos de otros juegos. Así que nos estamos viendo, gente. Adiós. 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 Gracias.